Te lo voy a negar, no te puedo sacarle mi mente Quisiera volver otra vez y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio Ah, adictiva, me endejaste con la gana de probar más de ti Que aún tú eres Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto, yo me drogo de ti, te apito Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes viciao y yo adentro de ti enterrao Bebecita, tú me tienes enfermo y si no estás aquí es un infierno Eh, nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama Baby, uh, 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 el amor no está aquí, yo lo sé Que una mentira bien dicha se cree Tú eres mi heroína y qué rica esa flor con espinas Ah, adictiva, me endejaste con la gana de probar más de ti Que aún tú eres Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme a alguien que termine jodido Eres mi droga y me tienes rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas Y acabo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cumplo la condena Bótame la llave, baby Sabes cómo es, no la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envicia Y nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama, baby Ah, adictiva, me endejaste con la gana de probar más de ti Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Eres psicoactiva, como la sativa Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Eres psicoactiva, como la sativa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Daddy, daddy, daddy yankee Uh, uh, uh You know this El mejor de todos los tiempos, baby El 23 Daddy yankee nueve Frrrr 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 Gracias.